Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la Mañana del 11. Comenzamos un nuevo programa a través de Canal 11 de Punta del Este en este jueves 18 de mayo. Hoy es la fecha patria, no el lunes. El lunes 22 de mayo es un día más del almanaque. ¿Por qué lo corrieron para el lunes? Nadie entiende, ¿no? Porque la modita esta de los corrimientos de los feriados, en este caso, sería para el viernes, para mañana. No, lo pasaron para el lunes 22. Hay algunas explicaciones por allí. Yo no he entrado, la verdad, en ellas, pero no estoy para nada de acuerdo en el cambio de las fechas patrias. Hoy se cumplen 212 años de la Batalla de las Piedras. Una batalla épica con un triunfo de las fuerzas de Artigas. Y donde el general, José Germán Certigas, el prócero oriental, tuvo aquella frase, que se convirtió en una de las frases célebres de la historia uruguaya, clemencia para los vencidos. Una vez que se rindieron las tropas enemigas, bueno, José Germán Certigas dijo, vayan a atender a los heridos. Una frase que ha quedado inmortalizada cuando hablamos de hechos históricos. Pero lo que quiero subrayar es que hoy se cumplen 212 años de la Batalla de las Piedras. No el lunes. El lunes no es nada. Es un día más del año. Cuando los chiquirines le digan, y al lunes no tenés clase, no. ¿Por qué? Porque es la Batalla de las Piedras. No, mijito, no es la Batalla de las Piedras. La Batalla de las Piedras es hoy. No hay que deformarle el conocimiento y el arraigo, la enseñanza de la historia a los estudiantes, a los uruguayos. Todos debemos ser tan ilustrados como valientes, ¿verdad? Por lo tanto, debemos conocer a la perfección cuáles son las fechas patrias, qué significan, qué se conmemora, qué se celebra, en fin, y cuáles son los acontecimientos que rodean a cada fecha. Pero no podemos estar haciendo un chicle con las fechas patria. Me parece una falta de respeto a lo que es la identidad uruguaya y también, bueno, si ya vamos con el móvil, y también a lo que significa el desconocimiento de lo que se celebra en cada día. Después le dicen, bueno, a ver, ¿cuándo es el día de la independencia de Uruguay? Pa, no sé, porque para el año pasado fue el 20 de julio, lo pasaron para el 20 de julio, pero el año anterior había sido el 19, no saben. ¿Cuándo es el desembarco de los 33 orientales? Pa, para, ¿cuándo era? No saben, porque, entre otras cosas, además de que hay una falta de fortalecimiento de la educación, de las fechas patria y de lo que significan, con este tema de los corrimientos, que es un mamarracho, porque las excusas turísticas para mí no tienen ninguna clase de sentido, evaluando lo que es costo-beneficio, ¿verdad? Las consecuencias que generan el cambio de las fechas patria para un rédito turístico que en muchos lugares del Uruguay, ni por asomo, es tal. Vamos a compartir, antes de ir con el estado del tiempo, vamos con nuestro móvil que está en Aiguá, Laura, Marcelo, buen día. Gracias, Marcelo, buen día. Bueno, justamente en este momento acaba de culminar el acto oficial aquí en la ciudad de Aiguá. Ahí ves que se van retirando las banderas, de fondo la marcha Mi Bandera, el aplauso también de todas las personas aquí presentes. Un acto que fue cortito, concreto, pero la verdad muy lindo, muy emotivo, con autoridades que han venido de distintos municipios de Maldonado, está el alcalde de Maldonado, el pan de azúcar, San Carlos, las escuelas de la zona también, como ves ahí que pasan, el liceo, los colegios, estuvieron presentes también gente de la Armada, de la Policía Nacional. Y bueno, un acto, como te decía, cortito, concreto, pero muy lindo, muy emotivo y con mucha concurrencia. Varios vecinos de aquí de la zona de Aiguá se han arrimado hasta la Plaza Artigas para poder ser parte de este acto, como bien decías tú, celebrando estos 212 años de la Batalla de las Piedras. Y digo celebrando porque fue la palabra que utilizaron, la palabra que utilizó Andrés de León, director de la Unidad de Patrimonio de la Intendencia Departamental de Maldonado, porque decía hay que celebrarlo, hay que tenerlo presente. Y haciendo también alusión a lo que mencionabas tú hace un ratito, el día real, hoy, 18 de abril, no el 22, tener presente, porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestra formación, es parte de nuestro país, era también lo que hacía mención justamente Andrés de León en su alocución hace un ratito nada más. Como es habitual, se hizo entrega de ofrenda floral, bueno, como te decía, hizo uso de la palabra Andrés de León, también el alcalde de la ciudad de Aiguá, perdón. Y bueno, y ahora, una vez terminado el acto, también está la banda tocando, así que seguramente esto va a durar un ratito más, pero la parte oficial, digamos, acaba de culminar en este momento, Marce. Muy bien, muchas gracias, Laura. Volvemos con ustedes para alguna otra novedad de esta fecha patria de 18 de mayo, aniversario de la Batalla de las Piedras. Vemos ahora el pronóstico de Inomet. Disfrute en casa el clima que eligen las grandes obras. Somos Dobarro y Pichel, expertos en buen clima. 2-200-2001. 21 grados la temperatura máxima para este jueves 18 de mayo. Cielo algo nuboso y nuboso, periodos de cubierto y neblinas en la tarde-noche de hoy. Vientos del noreste al noroeste hasta de 40 y 50 kilómetros en la hora. Para mañana viernes 19, vamos a tener 12 grados de mínima, 20 de máxima. Cielo algo nuboso y nuboso, neblinas y bancos de niebla. Mientras que para la tarde-noche, Inomet pronostica cielo cubierto con precipitaciones aisladas. No nos entusiasmemos de que pueda llover mucho, aunque hay distintos modelos predictivos que hablan desde varios días corridos de lluvia hasta intermitencias de manera aislada, como lo prevé Inomet. En fin, para mañana viernes el viento va a ser del sector norte al sur, sureste, noreste, va a dar vuelta a 360 grados, entre 10 y 30 kilómetros por hora la velocidad. El sábado 20 de mayo, 11 grados la mínima, 19 la máxima. Cielo nuboso y cubierto, probables precipitaciones escasas y aisladas. Probables, escasas y aisladas. O sea, menos lluvia que un poquito. Eso va a ser para la mañana del sábado, que seguramente tiene consonancia con lo que es el viernes de noche. Como que va a haber una desmejora el viernes de noche, sábado, mañana, y después también se vuelve a disipar esa posibilidad de precipitaciones. Porque el sábado, en la tarde-noche, anuncian cielo nuboso y cubierto. No hablan de lluvias. Los vientos soplanan del sureste al noreste entre 10 y 30 kilómetros por hora el día sábado. Pensá que tantas veces que hemos dicho cuándo va a parar de llover. Estamos pasados por agua. Ojo que puede volver ese momento en el que ahora lleguen las lluvias y continúen hasta en demasía. Puede pasar. Hablan del tema del fenómeno de la niña y del niño. Ahora vendría el niño, que traería precipitaciones copiosas y abundantes. Bueno, que no nos pasemos para el otro lado, ¿no? Que empiecen a surgir las inundaciones, la gente evacuada, y todos los problemas que generan las inundaciones. Pero hoy el problema va más allá de la sequía, que además de que ha sido histórica desde octubre hasta ahora, ha llovido poco y nada. Sino que además desde hace tres años, tres veranos consecutivos, con poca lluvia, con déficit hídrico, y ahora el tema pasó a la raya con la escasez de agua. Al punto tal de hablar de escasez de agua, de optimizar recursos, de planes de contingencia, de construcción, de soluciones para salir de esta situación, más allá del debate político acalorado y de repente fuera de tono, porque las peleas en las tribunas, en las bancas del Parlamento, para los medios o para las barras, no sirven de nada, son totalmente estériles, son por la galería. Acá lo que sirve son las soluciones concretas, que yo sepa que mañana, vos esto que me das la solución ahora, que me estás diciendo que lo vas a hacer ahora, es para mañana, para pasado. Bueno, eso es lo que debe ocuparle a el sistema político todo. Vamos a compartir el pronóstico actual en Punta del Este, 19 grados dos décimas de temperatura, 19 grados dos décimas dije, cielo nuboso, vientos del norte, entre 13 y 39 kilómetros por hora, humedad 78% y la visibilidad es de 10 kilómetros. Maldonado Noticias titula que estudiantes del SERP del Este reclaman por centenares de horas y asignaturas que están vacantes. El CEPES, que es el Centro de Estudios de Profesores y Estudiantes de Educación Social, está denunciando el faltante de una gran cantidad de asignaturas y horas de formación que se registra en todos los centros del país, pero que afecta principalmente a los alumnos de primer año. Hay más de 500.000 hogares censados vía digital y el plazo se extiende hasta el lunes 22. Delegación del Frente Amplio se reúne con productores rurales de todo el departamento. Situación de inseguridad y vandalismo en la escuela número 99 llegó incluso al Parlamento. Corre caminata cross en predio militar de Laguna del Sauce. Mujer robó dos veces la misma tienda de la peatonal Sarandí y terminó encarcelada. Solitario delincuente perpetró rapiña a mano armada en panadería de pan de azúcar y en el Día Mundial del Reciclaje no hay demasiados datos sobre los avances que ha logrado Uruguay. El diario Correo de Punta del Este dice que una de las esquinas más atractivas de Maldonado saldrá a la venta en pública subasta a fin de mes. Hablamos de la esquina de Michelini y la Avenida Roosevelt. Ahí frente al disco esquina cruzada con el Mautone donde está esta Ancap gloriosa que durante un tiempo estuvo cerrada reabrió no es lo mismo que antes Maldonado no es lo mismo que hace 10 o 15 años pero en definitiva se subastará públicamente a fines de este mes de mayo esa esquina no tengo ni idea cuánto puede valer esa esquina pero bueno todo indica que entonces no va a haber más estación de servicio es fundamental porque después quedás con distancias importantes tenés la Diza de Roosevelt si no tenés que ir a la acción de Las Delicias en La Manza y si no tenés la estación que está en Joaquín de Viana y La Valleja digamos que tenés o la que está frente al Devoto si no te tenés que ir a bueno tenés la Diza de la 16 de La Manza tenés la acción de la 25 de La Manza y si no tenés que ir a la estación de Joaquín de Viana y La Valleja esta ANCAP de ahí de Roosevelt la famosa ANCAP de Roosevelt era un punto clave de abastecimiento y además de movimiento y bueno cerró muchos años ahora abrió no es lo mismo que antes porque no tiene toda esa galería de servicios con la que contaba antes que también era una atracción pero bueno en definitiva esta noticia de que saldrá a remate bueno Roosevelt y calle 3 de Febrero yo dije Michelini bueno 3 de Febrero también porque 3 de Febrero va a salir la curva así que esto fue por decisión del juzgado letrado de noveno turno de Maldonado hay varias construcciones que albergan una estación de servicio local de la cadena farmacop y otros servicios no existe o perdón existe un contrato de alquilar registrado el plazo es de 15 años y bueno el predio tiene acreedores de todo tipo pelo y color hay una hipoteca a favor del banco Santander además que pasó a manos de otro acreedor pero este último no es quien ejecuta el deudor que tampoco es el propietario del inmueble el remate anunciado de todas maneras limpiará mucho trámite judicial y pondrá en orden la situación de una de las esquinas más valiosas de Maldonado vamos a otros titulares del diario Correo no basta con mostrar una propiedad para cobrar una comisión de venta según fallo judicial cámara empresarial convocó a reunión por refugio del Mides en el centro va a estar en Román Guerra esquina de Ituzangó los vecinos ponen el grito en el cielo los comerciantes también dicen esto no es bueno se va a generar una cuestión de malos hábitos que va en contra de lo que significa el interés comercial pero bueno desde el Mides dijeron ah mira no encontramos otro lugar tienen que ir ahí y bueno es la solución que encontramos para esa gente como dice la directora departamental del Mides a la gente en situación de calle la gente de repente que está en situación de precariedad en muchos aspectos no la queremos ver no, no que se vayan lejos saquenlos afuera de la ciudad pero bueno en definitiva son seres humanos son personas igual que a nosotros que necesitan y tienen derecho a tener un lugar digno no hay que mandarlos allá vamos a poner a construir un refugio en la ruta 39 y la loma del Quinoto sino que bueno tienen también sus derechos y además bueno el Mides salió a buscar se encontró con que hay muchos dueños de locales que no lo quieren alquilar para ese fin bueno finalmente han encontrado esa esquina en la calle Román Guerra 682 esquina Ituzango hoy vamos a hablar con la directora departamental del Mides Magdalena Sumarán aquí en el estudio otros títulos del diario correo coordinador de SECOED viaja a Finlandia lo que veíamos ayer Mauricio Sousa viajará por el tema de este camión para el combate de fuego en altura Policlínica Albarrio Querey reabre con guardia de seguridad esto abrió en el día de ayer y vamos a ver que dice búsqueda que sale hoy propuesta sobre deudas preocupa al sector financiero e incomoda al oficialismo apenas superadas las discrepancias internas por la reforma jubilatoria y la crisis que derivó en la renuncia de la ministra de vivienda el oficialismo enfrenta ahora otra situación incómoda provocada por un nuevo proyecto de ley de cabildo abierto para reestructurar deudas de personas físicas Mujica y Sanguinetti destacaron al sistema político uruguayo en comparación con el argentino uno va a Buenos Aires y vuelve hinchado parecemos de una raza superior bueno realmente con la hecatomba que está padeciendo Argentina de punto de vista político, social, económico financiero institucional ya realmente caótico la política uruguaya con sus bemoles con todas las cuestiones que hablamos y que comentamos a diario aquí en la mañana del 11 y que lo hacen ustedes en sus trabajos y en sus casas evidentemente tenemos una diferencia abismal o sea dame la política uruguaya no la política argentina como está concebida hoy a pesar de que nosotros tenemos muchas críticas al sistema político en general pero si nos comparamos las comparaciones son odiosas dicen pero comparativamente nada que ver hay muchos incluso hay preocupación en la Argentina por la fuga de talento los empresarios están preocupados por la fuga de talentos que hay de la Argentina hacia Uruguay y si aquí de repente ganan un dinero en dólares que en Argentina les rinde 5 veces más y además que hay otras posibilidades y otro clima laboral y clima empresarial en el Uruguay que la Argentina no le ofrece pero bueno mientras se da esta realidad bueno ayer leía otra vez a Jorge Lanata criticar a Uruguay y decir que realmente no está ideal ni mucho menos si Uruguay está muy bien pero la verdad que no es el ideal hay mucha gente que la está pasando mal no deja de tener razón en que dice que hay mucha gente que no le da la plata sobre todo las clases medias bajas y clases bajas que la verdad como lo hemos dicho muchas veces aquí tiene que hacer mil malabares para llegar a fin de mes pero bueno en definitiva eso es parte de lo que hay pendiente para solucionar ha mejorado el índice de desempleo ha mejorado un montón de indicadores por suerte pero el tema salarial como que todavía el gobierno dijo que este iba a ser un año de recuperación salarial pero todavía falta de que lo que ganamos nos rinda más que podamos hacer más cosas y cubrir más cosas con el mismo salario que estamos ganando pero más allá de eso me parece que también en una cuestión comparativa que Lanata argentino salga a decir bueno Uruguay tampoco es lo ideal bueno pará pero estás mirando la casa del vecino que le está poniendo una ventana que a vos no te gusta y a vos se te está cayendo el techo en la cabeza o sea me parece que todos tienen derecho a opinar como nosotros reitero lo que dije ayer como nosotros también o yo opino sobre temas de Argentina tienen derecho a opinar por supuesto pero hay que ser un poquito autocríticos porque a ver yo te pregunto ¿y cómo es Argentina para vivir hoy? la respuesta es obvia más titulares de búsqueda fiscalía desarchiva la investigación sobre la ampliación de la concesión del puerto de Montevideo a la compañía Catornati bueno esto es una denuncia que se había hecho sobre la entrega del puerto por decenas de años a la empresa belga Catornati para que se haga cargo de la operativa del puerto a cambio de un montón de obras y también de la cancelación de una deuda millonaria que el Estado tenía con la empresa Catornati bueno queda quedó laudada no se debe nada además vamos a invertir pero dame el puerto por 50 años 60 años que es lo que se ha denunciado por parte del Frente Amplio la denuncia se había archivado y ahora vuelven a sacarla a la luz para investigar esta cuestión de la ampliación de la concesión del puerto montevideano en medio de la crisis hídrica la Intendencia de Montevideo profundiza su perfil de contrapeso al gobierno nacional Gómez busca crear fiscalías de cárceles y de corrupción mientras pide prioridad presupuestal para investigar los delitos sexuales bueno la madre del borrego como se dice vulgarmente y en campaña la prioridad presupuestal los recursos que se votan y de los recursos que se dotan a estas nuevas leyes nuevas ideas en el caso específico local del fiscal Gómez de nuevos juzgados como ha pasado aquí en Maldonado que hay juzgados especializados en violencia de género pero que faltan recursos humanos y materiales para que funcionen de manera rápida esto es una cuestión de que no puede caer en los tiempos de la burocracia esto tiene que ser fast track tratamientos rápidos que haya resoluciones rápidas porque en el medio hay víctimas hombres, mujeres, niños, niñas adolescentes que están siendo víctimas a cada minuto por lo tanto no podemos dormir en los labureres de las comisiones y de los pedidos de informes para acá y para allá y que pasan los días las semanas, los meses y no pasa nada o que de repente bueno mirá anda la cola porque no tengo tiempo para atender todo no me da o sea esto viene lento y lo tuyo calculá que va a tocar no sé capaz que dentro de una semana o 15 días bueno justamente la dotación de recursos económicos de recursos presupuestales es fundamental para el buen funcionamiento en este caso de la investigación de los delitos sexuales tras pasarse facturas el oficialismo avaló explicaciones de las autoridades mientras que el Frente Amplio pidió la cabeza del presidente de OSE bueno el Frente Amplio pide destitución de autoridades mientras el oficialismo consideró satisfactorias las explicaciones del ministro de Ambiente que estuvo ayer en el Parlamento el presidente de OSE también que bueno durante varias horas estuvieron respondiendo las preguntas del miembro interpelante que fue el senador Frente Amplista Enrique Rubio a dos días de la remoción de Moreira un cortocircuito de la coalición casi alinea a Cabildo Abierto con el Frente Amplio bueno no sé a qué se refiere no vi el artículo pero en definitiva no sería la primera vez que Cabildo Abierto coincide y avanza y vota con el Frente Amplio alguna iniciativa mientras la ANEP exhibe logros en sesión abierta del Codicen el Frente Amplio ataca reforma de bachillerato prevista para 2024 estamos siempre uno de un lado y otro del otro o sea yo propongo y el otro critica ayer era yo propongo y el otro critica o sea estamos siempre como cuando se van a juntar todos y a decir bueno muchachos está bien transformación educativa si estamos todos de acuerdo el asunto es en el cómo la implementamos bueno pero no dejemos de empujar para adelante que el discutir el cómo la implementamos no nos detenga que haya la suficiente madurez como para bueno yo tengo diferencias contigo quiero que me contemples lo que yo te estoy diciendo pero no por eso voy a trancar y me voy a parar en la cuchilla y voy a decir no está listo acá me planto no sería bueno que se siguiera avanzando mientras se negocien y se maduran esas diferencias que hay y no porque da la sensación de que como que estamos trancados no uno quiere avanzar y el otro como no está de acuerdo tranca el otro avanza a los hinchones a los empujones no sería lo ideal estaría mucho mejor que fuera de otra manera equipo de Udelar y Clemente Estable preparan un ensayo clínico de uso de hongos psicodélicos en pacientes con depresión o cáncer ¿serán los cucumelos? ¿el hongo psicodélico? más titulares de búsqueda la frase de la semana es de la intendente de Montevideo consultada sobre si la obra de la Antela Arena era prescindible en relación al proyecto de la represa de Cazupá una represa de Cazupá que se iba a hacer y no se hizo en el gobierno del Frente Amplio pero muchos critican y dicen bueno pero se gastaron 90, 100 millones de dólares en la Antela Arena en vez de construir la represa de Cazupá la respuesta de Carolina Cose fue a mí lo que me parece prescindible es esta discusión lo que hay que hacer es tomar conciencia de lo que está pasando hoy en la realidad lo que está pasando hoy es verdaderamente grave creo que a la hora de pasar lista todos tienen algo que digamos que explicar ¿no? o todos tienen algo que asumir como responsabilidad el gobierno actual de bueno ahora ¿por qué no tomaron está bien la pandemia todo barro pero bueno hace 3 años que tenemos déficit hídrico hace 3 veranos desde el verano 2020 bueno ¿por qué no se tomaron medidas antes? el año pasado o el anterior o el anterior ¿por qué no se hizo algo? bueno si este gobierno va a encarar la construcción de la represa del proyecto Aratiri también probablemente se haga la represa Cazupá y también bueno todo lo que anunció el gobierno está bien pero ¿por qué no se hizo antes? y en el Frente Amplio ¿por qué no se hizo tan bien? por una cuestión de previsión o decir che y si algún día tenemos problemas con el agua vamos a hincarle el diente a esto entonces dicen no le hincaron el diente a eso y se gastaron 100 palos verdes en el Antel Arena bueno esa discusión tiene asidero o no depende de que haga el análisis la intendente de Montevideo que era presidente de Antel cuando se construyó el Antel Arena considera de que bueno la discusión esa es totalmente absurda no mezclen el Antel Arena en esto porque no tiene absolutamente nada que ver para muchos sí dicen ¿cómo no? y si aquellos millones de dólares que se usaron en el Antel Arena que hoy visto los resultados en el Antel Arena está buenísimo genera espectáculos deportivos culturales y de otra índole fabulosos tiene unas instalaciones de primerísima línea nadie discute la calidad de ese lugar en ese punto de Montevideo donde antes estaba un cilindro municipal abandonado derruido donde no se podía hacer prácticamente nada y que bueno hoy tenemos el Antel Arena pero ¿es adecuada esa discusión? ¿es sensato plantear ese debate o es una falsa dicotomía como se dice? en fin eso obviamente va a quedar a criterio de cada uno de los uruguayos que aborde este tema otros títulos otros títulos de búsqueda un operativo en Europa expone la existencia de inversiones masivas de la Ndangreta en Uruguay y la región la Ndangreta es de la mafia siciliana ¿no? la mafia de Italia a ver que dice búsqueda no me va a dejar leer mucho pero por lo menos la única mafia italiana presente en todos los continentes ¿qué te parece? y una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo ah es de Calabria la mafia calabresa el crecimiento se apalancó con el tráfico de cocaína y lo convirtió en objetivo principal de la policía de varios países desde el año 20 2020 se repiten los procedimientos internacionales contra el grupo 132 detenidos a inicios de este mes varios de ellos dentro de la lista de los fugitivos más buscados es probable que sea la mayor operación jamás realizada en Europa contra ellos afirmaron en la fiscalía de Bélgica al inicio de la investigación hace 5 años así que esta mafia calabresa dicen aquí que tiene inversiones masivas en Uruguay y en la región bueno esto también puede explicar un montón de cosas ¿no? el narcotráfico la violencia los asesinatos los ajustes de cuentas bueno viste como es la mafia ¿no? que mete su mano en todos lados digo que la mafia y además se suma al narcotráfico no necesariamente la mafia por más de la incautación tráfica cocaína hay otros delitos que también cometen los mafiosos pero cuando ya está el ingrediente de la mafia tan inquistado con inversiones masivas bueno viste como es el poder del dinero más titulares cambios recientes a la ley de negociación colectiva empiezan a expresarse en la ronda de consejos de salarios que se abre colorados buscan aprovechar ausencia de rafo para posicionarse en montevideo pero discuten cuándo definir su candidatura el frente amplio no debe denunciar a Irene Moreira por abuso de funciones y si gana tendría que derogar el delito dice Pereira Fernando Pereira presidente del frente amplio se ha hablado muchas veces de derogar el delito abuso de funciones es un delito medio abstracto ¿no? ¿dónde está el límite del abuso de funciones? abuso innominado de funciones bueno es un delito que sí que no varios jerarcas de varios gobiernos se han visto enfrentados a la comisión de este delito que es un tanto arbitrario un tanto abstracto y también se ha hablado de decir hay que derogar el delito punto que no exista el delito abuso de funciones bueno del otro lo dicen pero ¿cómo no? pero vas a derogar un delito que es de alguna manera lo que controla que no los funcionarios públicos no abusen de las funciones bueno habría que redactarlo de otra manera en fin hay como una nebulosa respecto a este tema pero ya ha pasado de jerarcas que han sido procesados por abuso de funciones dicen es un delito absurdo porque se tomaron atribuciones que no les correspondía en la letra de lo que significa la normativa pero que en definitiva era obvio que había que hacerlo una cuestión de sensatez y de sentido común indicaba que había que hacerlo bueno pero no estabas autorizado basarlo así que abusaste de funciones y se enfrentan a la comisión de un delito es un tanto absurdo vamos a ver otros titulares antes de irnos a la pausa el diario La República Intendencia de Montevideo implementa sistema de recolección de bidones a partir del sábado 20 de mayo se implementará en todas las ferias de Montevideo la instalación de puestos destinados a que los residentes depositen cartón latas plásticos para su reciclaje Frente Amplio pide a la calle POU que remueva del cargo a autoridades de OCE allí está en la imagen lo que era la interpelación de ayer está el subsecretario de Ambiente el presidente de la OCE el subsecretario de Salud Pública y la ministra de Salud Pública doctora Karina Rando Javier Rodríguez una de las cosas que perdimos fue hacer política continuamente en otros títulos de la República Ministerio de Transportes participará de la construcción de la represa de Paso Velastiquí extienden hasta el lunes 22 el censo digital gestión de la calle POU se polarizan las posiciones 46% aprueba y 43% lo desaprueba Bielsa fue presentado como seleccionador no tuvieron que convencerme todo lo contrario fue la primera pregunta que le tiró a Bielsa aburrida la conferencia de prensa Bielsa es aburrido parece se acuerdan de aquellos aquellos personajes que hacía Mario Zapag creo que era Holguín que decía es aburrido Holguín es aburrido bueno me parece que Bielsa es aburrido además entrevelado para contestar siempre mirando para abajo no mira a los periodistas cuando preguntan no mira a las cámaras y a la gente cuando contestan que se yo son particularidades que tiene el técnico argentino que ya se conocían porque su perfil siempre ha sido así y bueno es lo que hay valor dice Kessman como dije y reitero tenemos que encolumnarnos y apoyar al nuevo técnico de la selección nacional pero bueno esa anécdota que contó que se fue con la mujer a Carrasco y vino en bondi y vio como todos respetaban y que la mujer que cortaba el boleto no sé que pensaba que le iban a reventar la trompada no sé lo que pasa que capaz que viene con el chip de Argentina bueno acá no pasan esas cosas de hecho él dijo que la civilidad el comportamiento de respeto que había hacia niños mujeres mayores personas mayores mujeres como que le llamó la atención una cosa que tenemos que preservar y cuidar y valorar y fortalecer que existan ese tipo de relaciones humanas en el Uruguay porque llaman la atención es increíble que el buen relacionamiento humano llame la atención de alguien pero en este caso el entrenador argentino se vio sorprendido por bueno la forma civilizada y de convivencia en la que vivimos aquí en Uruguay y bueno esa fue una de las razones que dijo uy che que lindo que es Uruguay bueno muchas cosas le gustan a Bielsa de nuestro país así que bueno por eso dijo no me tuvieron que convencer me convencí solo viendo algunas cosas y además el grupo de jugadores que tiene Uruguay que es muy bueno que me interesa así que bueno ya hubo algunos nombres que empezaron a circular por allí hay una veintena de jugadores juveniles que están siendo observados por Bielsa como para bueno empezar a mover un poco el avispero y utilizar empezar a entrenar con esos jugadores probablemente pensando en los dos primeros amistosos que son creo que el 16 y el 20 de junio con Nicaragua y con Cuba no sé si en ese orden y después ya algunos otros partidos que surjan de cara al debut en la eliminatoria así están las cosas con Marcelo Bielsa ya instituido como técnico de la selección nacional cerramos el bloque con la cotización de las monedas el dólar billete a la compra en pizarras está a 37.70 a la venta 40.10 el dólar Ibrow 38.20 y 39.60 el euro 39.89 44.73 argentino 005035 real 6.98 8.78 unidad indexada 5.798 hacemos la primera pausa en la mañana del 11 después vamos a estar con el doctor Mateo Fabra que ya nos acompaña aquí en el estudio del canal y luego hablaremos como les contamos con la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social la escribana Magdalena Asumarán que nos visitará aquí en el estudio esto y más en vivo hasta las 12 y media ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!